Pachero, número uno baby, vamos Esto se va a descontrolar Chequen el dato Aquí estamos con el equipo británico ¿Cómo estás, chicos? ¿Estás listo para la pelea? ¿Y qué es el jugador? ¿Estás listo? Ok ¿Tienes palabras para Canelo, Callum? No Dice hola, al menos, a Canelo Ok, ¿quién estás luchando? No sé, 25 años ¿Y será el 25? No tengo idea ¿Pero este año luchas? Sí, este año definitivamente ¿En Europa o en los Estados Unidos? En Europa Ok, perfecto, gracias a todos y buena suerte Hola amigos, aquí estamos con Alberto, el Águila Lozano Está adentro súper fuerte Y se pactó como 300 gramos Entonces, al parecer que voy a decir a todos Luego luego están los chicos bajar de peso Entonces lo que vamos a arreglar es arreglar el forfeit Porque cuando se pacta en un peso No se da la libra de tolerancia o el medio kilo aquí en México Y nuevamente cuando se va el peso con el que se pelea Se da una libra cuando no es campeonato Pero cuando ya está pactado ya se pacta en ese peso Porque es un peso arriba del súper vuelter Entonces, es lo que vamos a arreglar ahorita O sea, ¿hay posibilidad de que no se lleve a cabo la pelea o cómo está el rollo? No, yo casi creo que van a pagar el forfeit No creo que... ¿Es como una sanción económica a tu favor? Sí, es la sanción Creo que le quitan el 25% Ok, ¿y cómo te sientes de enfrentar una vez más a un peleador de alto calibre? Oh, bastante contento Yo creo que siento una buena oportunidad y la voy a tomar ¿Piensas que le va a afectar esta cuestión de no estar acostumbrado al clima de Hermosillo? Yo creo que sí es un gran factor el clima de Hermosillo Para uno que es aquí de Chihuahua El clima se siente algo pesado, algo caluroso, húmedo Yo creo que más para alguien que viene allá de la Gran Bretaña Entonces, allá no tienen este tipo de calor Entonces, yo creo que sí es un factor, ¿verdad? Pero bueno, realmente nosotros nos vamos a confiar en el trabajo Tratar de no dejarle nada al clima y dejar nuestro esfuerzo ahí arriba del rinco Es el año de las sorpresas, ¿no? Así es que yo creo que vienes con todo Porque sin duda esta pelea te puede catapultar a cosas grandes Sí, claro que sí Primeramente vamos a salir a ganar esta pelea, tomarla Y ya después pensar lo que viene adelante Pero sí, sí pensamos que vienen buenas cosas después de esta y de ganar esta pelea Perfecto campeón, pues muchas gracias y un saludo a la gente que te sigue No, gracias, un saludo a todos los que nos apoyan Saludos